Hola, soy Marwa Sankari, tu agente de bienes raíces de H&P Properties. Hoy me encuentro en la urbanización Borinquen Gardens. Acompáñame a ver esta linda propiedad. Nos presenta un amplio y fresco recibidor, acompañado de un acogedor family room. Una cómoda cocina junto a su comedor. La espaciosa habitación Master posee su baño privado. Y un gran walk-in closet. Dos habitaciones adicionales confortables. Y un segundo baño completo. Esta residencia de esquina goza de un hermoso jardín frontal. Estacionamiento para dos vehículos. Planta eléctrica con transfer switch, calentador solar y cisterna. Una amplia terraza con extensa piscina. Esta urbanización cuenta con área de juego para niños, salón de actividades, cancha de baloncesto, cancha de tenis, área para caminar y control de acceso. Está ubicada en zona céntrica, cercana al Expreso Luis A. Ferré. Y al centro comercial Galería Paseos. Es tu gran oportunidad para que esta propiedad sea tuya. Coordina tu cita.